¿Qué es la posibilidad de la candidatura en el 2018 con ARENA? Y se cumplió absolutamente todo lo que decía el reglamento, porque inclusive habían colegas que hicieron, podríamos llamarle campaña adelantada, que no cumplieron con los compromisos que decía el reglamento, que ponían en desventaja, por ejemplo, que un candidato que no tenía exposición política o que no tenía cercanía con las estructuras, que no tiene la plataforma de un diputado o una diputada, pues no había, o por lo menos lo que las reglas intentaban buscar un esquema de igualdad de condiciones para competir y permitir que el partido se renueve, pues los dados estaban un poco más cargados hacia el establishment, ¿verdad? Hacia lo ya previamente establecido y aquellos que tenían ventajas de facto. Pero todo ese proceso que se decía ser democrático, toda esa apuesta por la renovación, el día que conocimos los listados de candidatos, pues sí fue un claro mensaje. Yo diría que fue la gotita que rebasó el vaso en donde uno dice, no, aquí me están tomando el pelo realmente. Y no solo me están tomando el pelo a mí, sino que es el mensaje que están proyectando a la sociedad y de hecho me están utilizando a mí para vender ese mensaje. Por tanto, por cuestión de principio, pues no podía ser parte de eso y tanto Juan y yo estábamos en coincidencia con eso. Ahora, en torno a la propuesta de reforma del Código Penal con la despenalización del aborto en dos causales, yo creo que la reacción es una reacción que podría haberse esperado, ¿verdad? Pero no quiere decir que dentro de ARENA no hayan personas que compartan la propuesta o que crean que es una propuesta sensata o que por lo menos tienen la capacidad de reconocer que hay un esquema injusto, ¿verdad? Sobre todo que impacta y afecta a las mujeres más pobres y vulnerables de nuestro país, que no están del todo de acuerdo que el aborto necesariamente significa asesinato y que las mujeres que han tenido que abortar, porque el país a pesar de tener una prohibición absoluta en torno al aborto, no deja de ser un país libre de aborto. No, en mi familia no lo vivo de la misma manera. De hecho, mi familia a lo largo de toda mi participación en política ha sido mi mayor apoyo y mi columna vertebral en todo esto. De hecho, en muchos temas hay coincidencia y hay apoyo. Yo no creo que es un tema de conservadurismo realmente. Creo que es un tema de tolerancia y respeto. Podría ser, pero es que abordar el tema desde la óptica moral y desde la óptica ética o desde la óptica filosófica o inclusive la religiosa, esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es abordarla como un representante, como un funcionario público y de manera objetiva. Entonces yo la podría abordar de manera de salud pública. ¿Y qué dice la ciencia? ¿Y qué dicen los médicos? Y hay médicos que están en diferentes lados, en diferentes bandos. Pero el abordaje que hay que hacer no es un abordaje de las pasiones o creencias o inclusive mis prejuicios, sino con total apertura. Debatir el tema en sí mismo es tabú, es prohibido. Y también, por lo menos, es un tema tan espinoso que inclusive no hemos abordado de manera adecuada toda la rama de prevención en materia de salud integral, perdón, educación sexual integral, en qué momento los jóvenes van a ser educados en estos temas. Y fundamentalmente creo que es un tema de dignidad, de dignidad humana, sobre todo con nuestras mujeres. Vendría siendo la hija del hermano de mi abuelo, vendría siendo mi tía. Sí. Pero nunca ha habido una relación cercana. Digamos, la familia de mi abuelo, Billy, y la familia de su hermano tienen muchos años de no tener mayor relación. No, ella ha intentado acercarse y ha platicado conmigo sobre el tema y que dice que me quiere mandar videos, pero realmente nunca hemos tenido una relación cercana. Pero no creo que es precisamente por estos temas, creo que son temas que van más allá de mi generación. Sí, yo respaldo las cuatro. Yo respaldo las cuatro y mi propuesta va más en la línea de desentrampar. Porque si bien las cuatro causales no dejan de ser una propuesta sumamente moderada en torno a legislaciones sobre este tema, consideramos y muchos de los grupos ciudadanos, grupos de organizaciones feministas, que se han acercado a mi persona para discutir cómo abordamos este tema y cómo logramos, en primer lugar, desentrampar. Cómo logramos, porque ya ha habido debate, ya ha habido foros en la asamblea, ya ha habido discusión, pero con el tiempo y sobre todo cercano a periodo electoral, este es un tema sumamente espinoso. De hecho, hay personas que han manifestado, legisladores que han manifestado su deseo de votar, pero posterior a la elección. Entonces, yo creo importante la coyuntura actual que tenemos, cosas que se están dando a nivel de Latinoamérica, la última reforma que sucedió en Chile, y el apoyo de la comunidad internacional, la voz de muchísimas mujeres que cada vez es más fuerte, y diferentes factores, el hecho de que El Salvador mantenga la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, o sea, diferentes factores creo que se han unido. El gremio médico creo que ha levantado la voz de una forma más valiente que no habíamos visto en el pasado. Por tanto, sí veo un avance en esto, pero es muy probable también que para algunos sea más conveniente que esto se engavete. Entonces, el reducir a dos causales es como bajarlo a un mínimo que quizás otros legisladores podrían sumarse. En el espectro de la legislación, hay un extremo, nosotros estamos dentro de un extremo, que es la prohibición absoluta, y hay otro extremo, ¿verdad?, que es la libertad de decisión de la mujer de elegir en qué momento, si ella desea, interrumpir su embarazo. Y todo eso también implica desarrollar políticas públicas y protocolos médicos, etc. Pero creo que para resolver la problemática que tenemos en nuestro país, y ahorita no me quisiera extender más allá de que empecemos con un régimen de excepciones en las cuatro causales, o en dos, ¿verdad? En Chile fueron tres, porque se divide el tema de violación entre violación de menor y violación de una mujer adulta. Por eso son tres allá. Pero realmente la reforma va en la misma línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!